Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky 2 Ven para acá, hombre, suicídate, ahí está No podría subir de vuelta, pero realmente me importa no poder subir Pues yo creo que no, porque puedo bajar Una cosa por otra, ¿no? Vale, puedo hacer así, venga, latigazo, y a ti te mato Y a ti, bueno, pues sí, te mato también, porque hay aquí cosas que me interesan ¿Y por ahí arriba? Pues nada ¡Hala! ¡Hostia! Pues bomba ¿Qué se le va a hacer, no? ¡No, no, hijo de puta! Se ha vengado, ¿eh? Se ha vengado Vale, pues nada, habrá que ir rápido Y está aquí la salida, vámonos Pues... un montón de cosas en pantalla, de momento Tú vas a bajar Y tú, te latigazo, y que te den por culo Y ahí te relajas Cuidado, que puede ser un salto un poco raro Latigazo, ¿vale? Veamos qué hay en la tienda ¡Qué pedazo de tienda, chaval! ¡Qué pedazo de tienda! ¡Y mejor! ¡Y mejor! ¡Era buena, pero ahora es mejor! Vale, pues... ¿Cómo lo hago? Lo suyo sería paciencia, ¿no? Paciencia y luego ya, pues... Vamos Porque no quiero que me la líe Y tener que estar llevando la llave y todo Con toda la... Con todo el miedo de que me pille, ¿no? Y esquivándole así Que si tengo que gastar cuerdas, gasto cuerdas Que luego ya no me van a hacer falta apenas Básicamente porque voy a poder tener a los jetpacks ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Quería tirarlo A los pinchos Pero es que si lo tiro a los pinchos Ese me murió al otro Entonces... Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? ¡Cuerda! Buah, chaval, que tienda Lo único que me da miedo es que voy a tener que recolocar las cosas en la tienda Y no se me da muy bien, ¿vale? Porque el jetpack está en el primer puesto Y cuando yo golpee al tendero Se va a solapar con el jetpack Entonces lo voy a poder recoger Lo que sí que puedo hacer es esto Y ahora hago así y me marcho de aquí Y que te jodan, viejo Me llevo la vasija Y tú ya de ahí no vas a salir Porque eres estúpido Y no sabes salir Y tranquilo que me acabo de llevar un jetpack Y 24 bombas que me vas a perdonar en el siguiente nivel Solo para ver si hay algo interesante La respuesta es no 500 de oro, pero... Vale, totalmente accesible No es viviente Lo bueno de tener el jetpack en este nivel Aparte de todo, absolutamente todo Pero algo que es muy bueno Es que puedes pillar todo el dinero que quieras Todos los rocovecos y tal Tú me interesas Realmente me interesas Porque puedo venirme Aquí rápidamente y hacer ¡Hostia! No, 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 no Vale, me muero Vale, el juego me ha dado otra oportunidad ¿Qué quería? Pues básicamente Que se comiera Hostia, pero lo aturdo nada de tiempo Quería que se comiera la flecha, ¿vale? Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere Me he quedado con uno de vida Es una mierda, la verdad Vamos, rápido, rápido, rápido Quiero el capala Sería la polla Sería una salvadita Obviamente me queda un montón Pero... Sí, venga Es que es súper peligrosa la zona de... De la jungla con las botas de salto, ¿eh? Venga, vamos, vamos Vale, yo... Más de mí no puedo dar Simplemente... Eh... Al pochi O sea, yo creo que ya me dan El cáliz Aquí está A beber sangre como un puto enfermo No tengo nada más que decir El doble latigazo siempre que veo una vasija Ah, ni de coña voy a ir por ahí Tengo que tener mucho cuidado Con... Con todo, básicamente Con todo Algo muy negativo sería que me saliera el guante ahora Y lo recogiera sin querer Quiero al menos tener dos de vida, macho Por lo que pueda pasar Voy a poner una bomba ahí Eso es, perfecto Vámonos Y estoy perdonado ¡Woo! Vale Tú vas a morir Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, por favor Más sangre, más sangre Que estoy a punto ya de conseguir otro punto más de vida Vasija Cuidado con ella Hay sangre, sangre, sangre Vale Voy a absorber todo lo que pueda De ti va a ser fácil Joder De ti va a ser Súper fácil Hostia Qué cabrón Realmente este nivel Lo vamos a invertir En recuperarnos La vida un poco Ah, mira, tú ya Podría haber esperado a que me tirara sangre a la cara Pero bueno Vamos a venir aquí a por la caja Y la vasija le van a dar un poco por el culo Lo único Llave No hay Vale Os mato a vosotros y me dais una gotita Todo suma Y al jefe No sé si me lo voy a poder cargar En cuanto a El tiempo que tengo disponible Igual no Pero tampoco me quita el sueño Os lo digo Se va a intentar igualmente Vale Ahí me ha asustado Ligeramente Joder Macho Si no te doy ni una Pues no te voy a matar Obviamente Para de moverte así Qué tío, eh Evasivo Tonto Bueno, tonto listo, ¿no? ¿Por qué? Si me está equivocando así Una pena No tener las Las botas con pinchos Porque se le acababa la tontería En nada, eh Que salgan dos cráneos Bien, bien Joder Porque ha tirado el cráneo Contra el suelo, tío Cero sentido Te lo juro, eh Me cago en la puta Pues nada Te van a dar Te van a dar bien Vente, 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 vente Vale Perfecto Vente para acá Ahora vas a caer Vas a seguir rodando, ¿no? ¿No? Esta vez no hay exploración Pero es que No hemos quedado sin tiempo Vámonos Vale, tú Mono Ah, la sangre, la sangre, la sangre Vale Uy, 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 uy Qué rico, qué rico, qué rico Cuidado con la trampa Hostia, es buenísimo este hombre, eh Lo único Tú cómo sabías que yo no quería El boomerang Porque sí lo quería Tampoco Con mucha urgencia Pero no hubiera estado mal Hostia Compañero He tenido suerte Porque no había nada letal Pero, joder Me ha hecho daño Y podría haberlo habido Vale Doble latigazo Por si acaso Hostia Mosquito City Donde viven los mosquitos Donde se alimentan de mi cuerpo Y donde yo me alimento del suyo Simbiosis Sangre Un poquito más Madre mía Hemos pasado de estar a uno de vida A estar A Diez Vale Muerte Ay, sangre Vale A nivel 2-1 Algo importante por ahí Pues, nada El dinero podemos prescindir Porque realmente En Mercado Negro No vamos a querer comprar jetpack Aunque salga No lo vamos a comprar Sería guapo, eh Que se pudiera poner el jetpack El esclavo Para poder liarla Más aún, ¿no? Por ahí por el aire Y que le puedan dar cosas Prendidas a fuego Y que Y que le pete el jetpack Al lado mía Y esas cosas La verdad que estaría guay Lo retiro, eh No estaría guay Para nada Sería una mierda A ver, ¿por aquí qué hay? Algo interesante Pues bueno No, no diría yo Que la palabra sea interesante ¿Os vais a comer? No Hombre No os vais a comer Pero aquí podéis darme Bastante sangre Si se da bien Y me dais la sangre Proyectada bien Hacia mí Más o menos He conseguido Pillar algo Oh ¿Y dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Ojo, eh ¿Por dónde? Aquí está Eh Eh O juro que me encantaría Espera, te voy a poner una bomba aquí El pegamento, eh Sería la polla Voy a mirar Antes de bajar Voy a mirar Por si hubiera Alguna araña De esas No me quiero hacer daño ¿Hay alguna? No tiene pinta Voy a mirar por aquí también Y os juro que Bueno, pues nada Pues si no hay Eh Ojalá que me lo vendan ¿Vale? El pegamento Si no lo vamos a pasar regular ¿Esqueletos? Vale ¿Tú eres viviente solo por...? No, no lo eres Por favor, pegamento Sería la polla, eh Jetpack, vale Y pues de esta planta Las gafas me interesan Así que me las voy a comprar Las botas con pinchos también me interesan Y ya para no volver a esta planta, básicamente ¡Uh! Hemos triunfado Y bueno Bombas también me venden Me interesan, obviamente Pero si me hubieran vendido más Pues me interesaría más todavía Las compro Y lo compro Todo Las cuerdas no me dejas Pero ahora voy a conseguir dinero Tranquilo Mismamente Yo creo que con esto me da, ¿verdad? Sí Ok, pues Lo único malo es que vamos a tener que conseguir Diez mil para el siguiente nivel Y no sé de dónde lo vamos a sacar Porque El siguiente nivel va a estar en la tienda de desafío Vale, ya sé de dónde lo vamos a sacar Te voy a salvar a ti Lo vamos a sacar de De la trampa esa que hay ahí La del ídolo Uy, tú te has vuelto loco, ¿eh? Ahí está Vale, de aquí voy a sacar sangre Y ahora te voy a sacrificar en cuanto pueda Así, vale Y ahora sí Uf, qué miedo me da, ¿eh? Pegar un salto con las botas con pincho Cuando estoy en esa situación en concreto Que se da mucho, ¿eh? Vale Vale La trampa Estaba por aquí En fin Así Y así Y Bueno, por aquí Te lanzo esto Y te lo vuelvo a lanzar ¿Por qué no? Y te lo vendo ¡Hala! Literal, ¿eh? Que te he pagado con eso Porque Te lo he vendido por diez mil Y esto vale Esa cantidad Así que Vamos a empezar a picar por aquí Y ahora Pico así Y ahora así Y así Y sigamos pa'lante Y ni rastro del arco No debería ser muy complicado encontrarlo Porque lo vemos todo Ahí hay una caja, ¿vale? Bastante interesante Y ahí está el arco Muy accesible Con mucho hino al alrededor Pues vale Este pico Me interesa que se Que no se rompa, ¿vale? Pero y por eso mismo Se va a romper súper pronto Que llegue Vale Conseguido La putada Me da mucho asco este enemigo Pero bueno Podemos hacer así Y ahora así Y ya está Podría haber sido una desgracia Ahí Que me hubiera tocado Un guantelete Ya te puedes romper si quieres Pico Ha sido un pico de puta madre No tengo nada en contra tuya Pedazo de pico ¿Te vas a portar mejor aún? No Vale, bueno Te has portado muy bien No tengo nada Nada que Que echarte en cara, ¿no? Muy bien Nos llevamos el arco Conseguido ¿Qué te pasa, tío? ¿Otra vez? Está tonto, ¿eh? Podría sacar más sangre Pero Vamos bien La verdad Tú sueltas un montón Así que En ese caso Haré una excepción Ni una gota Vale Cuidado Cuidado Ah, mira Se clava Si mata a un enemigo Se clava Si no, rebota Me queda claro Ok El mosquito Sí que me interesa Sacarle sangre Porque Es que suelta una cantidad Vale Oh Pimba Ojalá te guste Cabrón De mierda Me sirve Ahí Está Perfecto Me ha caído todo encima Vale Por aquí Nada Y por aquí La última De ellas Perfecto Oye Ahí está Un pico, tío Pues Sí Supongo que No, no, no No, no, no Me ha hecho gastar cuatro bombas El miserable Ya no me interesa Porque mi idea era Que llevara él el pico Pero bueno Vale Esto es peligrosísimo Voy a encargarme primero De Las cabronas estas Porque da un miedo, tío No me acercan Ni a por la sangre Vaya Deberías estar ya Muertas Sí Vale Pues vamos a hacerlo así A esta última No la cargamos así Ya está Fácil Y ahora tú eres el problema Realmente Nos vamos Vale Y ahora hacemos así Y ahora nos vamos Y ahora hacemos así Y ahora no nos vamos Y tú te mueres Porque eres un hijo de puta Y te mereces todo lo malo que te pase Tengo las botas con pincho Así que Si puedo meterle un latigazo a este hombre Estaría muy bien Porque así te puedo sacrificar vivo Y me dan más puntos Venga, vente para acá Podría haberlo sacrificado vivo, sí Vente Qué peligro, eh Bomba Me sirve Hostia Qué cabrón, eh Y el cadáver de este tío Pues también se puede aprovechar Vale Vale, vámonos Me ha soltado la jalea real Perfecto Vente que tú También tiras sangre Hora de irse Arco en mano Sí Ok A Olmec Vale Vale Vamos a pasar de largo Vamos a hacer así Vamos a subir Vamos a coger las bombitas Esto porque sí Está bien Y una más Y ahora, perfecto Tú Esto guárdamelo bien, eh Es súper importante Curioso que te salga gratis, ¿no? El que te guarde eso Pero bueno Pues es Porque entonces ¿Cuál es el...? No sé ¿Por qué te lo haces? O sea, ¿cuál es su motivación? Qué buena gente ya, ¿o qué? Vale 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 Si las tira por la izquierda Sería perfecto La verdad Tira las tiradas por la izquierda Porque va abriendo un agujero En un punto que me interesa Vale Una ahí Y la otra ahí Van a caer todas a la izquierda, tío Venga, venga, venga Ahí está Ahí está, bien Se ha vuelto a abrir Y ahora cuando te separes un poquito Me vuelvo a tirar Te vuelves a abrir Y esa zona debe estar perfecta ya, eh Yo le daría una más, quizás Pero... Pero vamos, que está bien Esto quizás es más complicado Pero tampoco mucho Porque hay un sitio en el que ponerse Vale Bajo Y ahora me pongo aquí Sitio seguro Por si hiciera exactamente lo que ha hecho Me ha vuelo al dinero, tú Ok, pues bastante bien, ¿no? Puedo hacer así Puedo hacer... Uf, lo he intentado, eh Pero no me ha salido Así Y tú ya caes Y a la izquierda deberías haber dejado Un hueco de puta madre para caer Pues no No es suficiente Hostia Pues es más gruesa de lo que yo pensaba, eh La zona esta Puedo bombardear Y creo que sería lo suyo, ¿no? Hago así Y me vengo por aquí Pongo unas cuantas bombas Y me olvido Puedo poner una bomba aquí Y ahora esperar Como... O sea, lo que hace Vale Buen agujero Otra aquí Otra aquí Y yo creo que realmente Casi que ya, ¿no? Vale, vale, vale Eso no, eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta No me mola, no me mola Hay que arreglar la zona Venga, fuera, fuera Mantenimiento, mantenimiento Zona mantenimiento Hombre, realmente No me gusta y a la vez sí Porque... Te ahorra bombas, ¿no? Si hubieran salido a la izquierda Pues bueno Bastante mejor Oh, venga Va, una bomba ahí Yo creo que debería ser ya suficiente No vamos a racanear Ya que nos ponemos a gastar bombas Gastamos bien, ¿no? Y tú ya deberías estar muerto En cuanto caigas a la derecha En cuanto hagas un saltito De esos que a mí me gustan Son como un poco intermedios Ahí está Vale Ahora solo falta esperar Ahí está Y... Un enemigo que me voy a absorber Del tirón Otro enemigo que me voy a absorber También Lo que pueda Y poco, poco Poco dinero, ¿eh? De momento Aquí Es un poco el... El dorado Versión cutre, ¿no? Bastante dinero Más de lo que suelo recoger En el dorado De hecho Porque en el dorado Hay que bombardear Y... Y cuando voy ahí Lo que menos quiero Es gastar bombas Bueno, al menos no ha sido Un escorpión ¿Vale? Esta vez sí lo voy a recoger todo Porque ya que tengo el jetpack Y se recoge de una manera Bastante cómoda y rápida Bien Tú te vas a morir De alguna manera estúpida Pero bueno Te voy a sacar Por si hicieras algo Y para caída en mano Que ya tenía uno Nos vamos Y tampoco me hace falta Vamos a revisar esta zona Vale, hay una caja Por eso mismo Por si hubiera cajas Que sí hay ¿Y por aquí qué hay? Ah, vale Interesante Pero tampoco voy a gastar Recursos Voy a darme la piedra Vámonos A ver qué tal se nos da esta zona Hay que tener mucho cuidado De las trampas Vale ¿Te encargas tú del ajolote? Me encargo yo Cuidado Ah, mira No ¿Me va a hacer un combo infinito? Esclavo, ¿puedes ayudarme? Quiero caer en el agua Por favor Por favor Ajolote Ajolote No me toques el cipote Y me cae encima el esclavo Por suerte tengo mucha vida No, 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 no He visto lo que iba a pasar y no me iba a molar ni un pelo Se iba a poner a atacar al aire Se iba a atacar al Al segurata y me la iba a liar Este juego Vamos, te permite ver el futuro Literal, ¿eh? No me voy a cansar de decirlo Ah, vamos a hacer una cosa La capa no me interesa O sea Me la quito Hostia, pero mira Se acabó el juego Porque lo que menos me interesa recoger es eso Así que lo siento mucho Pero me voy Ah, vale No hay cepo Y por aquí realmente lo que no Lo único que interesa es esa zona de ahí O sea, la de La de apostar Vamos a irnos ya, ¿eh? Podríamos recoger un poquito más de dinero En forma de diamante Sí, ¿por qué no? Vámonos Siguiente nivel Excalibur De hecho, desafío y Excalibur Loco Vale, vamos a comprarlo Vamos a hacerlo rápido Porque realmente podemos hacerlo, ¿vale? Fácil A no ser que me salga Un murciélago Que me joda mucho Venga, vamos Esta antorcha Que es la que siempre se me olvida Murciélago de mierda Toca cojones Vale, fácil Espérate Otro veces porque está ahí, ¿sabes? Y no me voy a poner hasta bombas Pero yo que sé Es que no sé muy bien Cómo funciona en algunos aspectos Por ejemplo Si yo pongo una bomba Y le Y le disparo con esto ¿La duplico? Yo supongo que sí Y luego explotará Pero no sé, no sé Simplemente por curiosidad Porque realmente El uso ese que se le daría En ese caso sería un poco mierda Podría coger la vasija Y duplicarlo un montón de veces Y tendría un montón de pasta Y eso sí sería bastante bueno Pero es que es eso ¿Para qué lo quieres Si luego las tiendas son inexistentes? La Excalibur la rompes Haces la Excalibur rota Que bueno, sí Está curioso Pero de momento No sirve para nada No lo han descubierto el uso Me parece Voy a coger la espada Y voy a hacer raca Espera un momento Que se relaje este hombre Porque lo pe... Coño El mando de mierda, tío Es que estoy jugando Con el mando malo, ¿vale? Entonces pulso para la derecha Para la izquierda Y se queda pulsado Pues no No lo voy a matar ¿Me está haciendo algo? No, pues ya está ¿Para qué me lo voy a cargar? Si está el pobre ahí Sin hacer nada La pistola Pues me da un poco de pena Pero la voy a tener que dejar ahí No tengo ningún uso Es que es eso, tío Me gustaría Eso Aturdir al enemigo Sin matarlo Pero... Para duplicar el cofre Y tal Pero bueno Es que no hay nada Realmente que me interese Vale Voy a llevarme La espada Es que es frustrante No poder gastar Los usos de la pistola En nada Yo que sé, tío Vámonos Es que total ¿Qué voy a hacer? ¿Duplicar la espada Para al final llevarme esta? Para eso paso, ¿no? Que zona más bonita, ¿no? Más recogidita Más bien hecha Vale, tú me jodes Tú me jodes Porque realmente Me tiras burbujas En la cara Y con un par de bombas Y con un par de bombas Mueres Entonces, si uso una Aquí No tengo que usar dos En matarte No voy a poder acceder A la tienda Pero realmente Mucho tampoco me importa Lanza la zarpa Porque no quiero que caiga Abajo Y me golpee Eso sería una mierda Pues si la tira Y cae justo por el hueco Ahí sí que me estaría Golpeando Y... Y no mola, ¿no? ¿Esto qué coño abre? ¿What? ¿What? O sea, ¿perdona? ¿Esto qué abre? Bueno, yo que sé Sea como sea ¿Esto qué es? ¿Esto con qué comunica? Ah Me la suda, sinceramente Yo lo que quiero es Suicidarme Y está ahí el hueco Entonces, puedo subir Y tal Pero también puedo bombardear Con dos bombas Muy bien puestas Y me ahorro el riesgo De morirme Antes de lo previsto Ahí está la salida Entonces Uh, chaval No me lo esperaba Vale Esto va a ir así Y ahora Que me da miedo Si caes por el hueco Sería perfecto Vale, ahí está Ahora tú Si yo me coloco aquí Estratégicamente Tú me deberías detectar Y matarte Y ahora yo Pongo la espada aquí Y esto debería estar bien Sí, debería estar bien Bastante seguro Vámonos Esta vez vamos Bastante bien de tiempo Así que Hay que aprovechar Tenemos las pegajosas Podemos salvar El Ankh Menos mal que hemos decidido Ir por este camino Y no por el de la derecha Ok Sitio bueno Pues realmente A ver si encuentro alguno Vale, ahí hay Sitios buenos Este Está bien Por aquí Esto está muy bien Y ahora Voy a poner un montón de cuerdas Porque realmente Como no sé el camino Que voy a seguir Entonces Una cuerda aquí O sea, una cuerda Una bomba ahí Y otra ahí Creo que ha salido mal esto Ah, ha estado bien Vale Tengo 30 segunditos ¿Vale? Hay que aprovechar Cuerda Ahora me pongo aquí Ahora cuerda Ahora subo Cuerda Y ya está Estamos aquí bien Con el Ankh Y todo A ti te mato Y ahora Hay que coger la espada Y buscar la puerta Que vamos Ha salido Literalmente En el lado opuesto En el que yo estaba De puta madre todo Sinceramente A ti te voy a torturar Un poquito He conseguido El Kali Sí, sí que lo he conseguido Vale Y ya no te voy a matar Porque si no O sea, es que no me renta Directamente Uf, tú estás en un sitio De mierda, ¿eh? Realmente ¿Te quieres morir? No me jodas A Pochi ¿Dónde está el Pochi? Hombre, tengo 27 vidas Tampoco Bueno, ya no tengo 27 vidas Se me ha muerto, ¿verdad? Se me ha caído por ahí Seguro Vale Bueno, la cosa es que No está con nosotros Ahora hay que jugar Un poco con cabeza Voy a entrar en un agujero Por suerte tengo mucha vida Vale Ahí he sufrido daño Loco Por favor Estabas fuera del agua Muérete ya, hombre Pesado Vale Voy a subir Y en el siguiente nivel Hay que rescatar a Pochi En el siguiente nivel Hay que rescatarlo Por cojones Porque si no Va a seguir esto Quitándome vida Y vida Y vida Y no mola Espero no caerme Aturdido por el veneno Vale Te semiaturde Muérete ya No te debe quedar nada No saques más enemigos Humilde de arcilla Con el Ankh O sea Serio Blanco Blanco Ankh Serio Blanco Yank Vale Les he sangrado un poco Serio Blanco Me cago en todo Tío Pues nada Vámonos ya Que no me quieren esta zona Serio Blanco Yank Y vamos a buscar A la mascotita Ahí está Pues vamos a hacer una cosa Ah Espadazo Espadazo Vale La espada la voy a dejar aquí Te voy a meter una hostia Por favor Que me quita ya la vida Eso es Hay una tienda Curioso Hostia Vale No me interesamos Bueno Lo único que me interesaba Ahí es ver Que Que hay En el regalo Pues no me viene mal Realmente De lo que me podría haber salido En cuanto a arma Es lo mejor Quizás Pero da igual Porque realmente Vamos a Vamos a tener que llevarnos El arco Esto me da miedo Tío Siento que se puede acabar Aquí la partida Creo que me llega Tirar el hielo en la cabeza Y esto es game over Perfecto Y ahora tú te vas a caer Y te vas a suicidar Ahí está Perfecto Vale 16 de vida Vamos contra reloj Pero vamos bien ¿Qué estoy haciendo aquí? Diréis Subiendo Estoy subiendo Porque quiero el arco Que está Está aquí ¿Vale? Vamos rápido Por favor Cógelo Y sí Vamos a bajar por aquí Que ya nos hemos hecho La bajada De puta madre Uf Menos mal que me he colado Por el hueco Limpio Chaval Limpio Limpio Vamos Perfecto Y seguramente reciba Otro golpe de daño Ya está Ya está Ya está el daño Ahí Y nos vamos Y nos curamos Del veneno Súper importante La verdad De acuerdo Pues ya estamos Un poquito más tranquilos Te voy a sacar De aquí Sí Y ahora A latiquearte Yo de aquí No te puedo sacar Con vida Tú lo sabes La única manera Es que menos mal Chaval Que he tenido ese nivel Para recoger al pochi Porque imaginaos Tener que llevar el arco Y al pochi ¿Y tú qué eres? Tú qué Es snake Ese de ahí abajo Es snake Solid snake Por aquí Paso la verdad Me da zona de mierda Por aquí está bastante mejor Tú te vas a llevar Una flecha Vale Vale Hostia Esto me preocupa Esto me preocupa El rayo Puede ser Vamos Mi perdición Voy a poner ahí Una bomba Y voy a alejarme Porque hay una piedra Y puede venir proyectada A mí A ver rayo Pórtate bien Y cárgatelo ya Si te lo tienes que cargar En algún momento Hácelo ya No lo vas a hacer entonces ¿No? Esclavo Tú no te mueras Es súper importante Que no te mueras Así que no lo hagas Bomba ahí No Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Estoy dando salvarte la vida Créeme Tú me ves Y pegas el salto Vale Por favor Esclavo Aguanta 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 Ahí lava ahí Me da miedo Se va a matar Ay Hostia Loco Qué raro ¿no? El esclavo va a entrar Va a entrar Pues esclavo Por favor No te mates El arco Por favor El arco Cógelo Ahí está Es tuyo Es tuyo Por favor No me la líes Un sirviente humilde De arcilla Marcado con el anc Serio Blanco Anc Serio blanco Yank Vale Serio blanco Yank Vamos a mirar Primero los blancos Ahí está Lo he visto ¿Serio? Ah Este es alto Este es alto Este es alto Vale 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 Casi la lío A ver Es ese Es ese Serio blanco Yank Es ese Cuidado Es este De aquí Vale Está en un muy buen sitio El esclavo Porque ahí creo que No se puede suicidar ¿Verdad? Bueno Como salga Como salga salió ¿Vale? Se está intentando Pero yo ya No voy a hacer más ¿Qué coño? Se va a morir ¿Verdad? Se va a morir Pues nada En otra ocasión será La salida ¿Dónde coño está? ¿Dónde está la salida? Nunca Nunca recuerdo Estas cosas Serio blanco Yank La salida De estar Arriba a la derecha ¿No? Porque era Donde he entrado Entrado Arriba a la derecha Del mapa O sea Debería estar Sabéis que es lo peor ¿No? Que me he quedado Sin el Sin la montura Bueno Y sin el jetpack Partida ya de mierda Partida ya de De mierda De mierda Ah sí Estaba mirando Por si acaso La explosión del jetpack Hubiera Hecho algo Pero no Pero no Pues mira Lo que vamos a hacer Va a ser Es que no tengo No tengo Ya Ni siquiera Ganas de seguir O sea Esto ha sido Un palo bastante gordo Para mí Me voy a llevar el arco Y si se alinean Los astros Puede que llegue Pero vamos Que ni de coña Al final ni una cosa Ni la otra Ni una cosa Ni la otra Y mira que estaba fácil Porque he llegado Con el esclavo He conseguido El de este Muy pronto Viene siendo El jarrón ese Muy pronto Se voy a ir Un poco así Sin miedo Porque total Ya no tengo Nada que perder Y ahora nos vamos Oye Ruidos de fiesta Pues muy bien La puedo liar La puedo liar La puedo liar Puedo hacer así mucho El tío se acabará muriendo En la trampa Si entro y salgo Mucho Pues bueno Eventualmente Me saldré con la mía Que se maten Entre ellos El tío se ha quedado En el hueco ya Parece No No ha muerto De aquí ha muerto Uno Vale Por ahí están Reventando cosas Otro Bueno Es que tiene mucha vida Entonces es difícil Que muera Sería perfecto Que se muriera aplastado En la escalera O sea En el ascensor Mejor dicho Ahí está Uno ha muerto ya Han muerto los dos Puede ser Voy a disparar A lo loco Vale Esto lo voy a coger ¿Y tú qué? Me cuentas Pues tú me cuentas Esto Hola Me da fiesta Joder Ya ves Tremenda El ídolo pasa algo Si lo cojo Se cae algo No Simplemente Vale pues Vamos a sacrificar Un montón de cadáveres Me dicen aquí Hemos sacrificado Un montón de cadáveres Cadáveres de segurata Joder Que de escopetas Vale Miel Tengo ahí Bueno miel Jalea Ok Y el último cadáver Ah no Hay dos más Pues ya está Pues los lanzo así Y ya está Tengo que tener mucho cuidado ¿Vale? Porque ahora cuando salga Me va a estar esperando el otro Y no se me tiene que olvidar Pero me conozco Y Y puede que ocurra Otra jalea Vale pues Ya tengo un poquito de vida Vamos a poner una bomba aquí Y vamos a Intentar que no nos golpe Oh Claro que no tengo el jetpack Es verdad Uff Que de dinero ¿no? Que basto Vale Lo que no sé es que hay ahí Tengo bombas Así que vamos a ver Capaz y todo un esclavo ¿verdad? Ah Es otro de estos Entonces Si tú me detectas aquí ¿Me vas a disparar? Sí Y te vas a suicidar Pues mira perfecto Ya está Quiero ver que hay Hombre La salida ¿no? Ah Pues no Pues no sé entonces Pues lo que sea Pero nos tenemos que ir Vámonos Oh Se ha muerto ¿no? O no sé Se ha pirado ¿no? Bueno la escopeta está ahí O sea que yo voy a dar por hecho Que sí que ha muerto Lo único La música no ha parado No sé por qué Pero no ha muerto Bueno a ver Partida que ha estado bien Hasta cierto punto Ahora mismo ya pues Estamos en un punto de De mierda Hostia De que nos hemos quedado sin Sin la motivación Pero bueno Uff Vale Y aquí está ya pues la tía Matt esta Pero es que eso No vamos a poder hacer una mierda La verdad Se va a intentar escalar Yo creo que sí que me la podría cargar Pero yo que sé No voy a poder escalar Porque no tengo los guantes de escalada ¿Debería cargármela? Supongo que sí ¿no? Debería cargármela Porque otra cosa no vamos a conseguir Y si en muchas partidas Podría pasarme el juego Pero Y aquí es fácil eh Realmente a tía Matt Nos la podemos cargar Facilísimo Simplemente lo que tenemos que hacer es Por mi mente Poner una cuerda aquí Y ahora Tirarle Espérate, espérate, espérate Que me la pega eh Que no era lo que quería hacer Vamos a hacer las cosas bien Ya que tenemos bomba El arco a tomar por culo Así que Cuidado Que como salga Un ovni Ahí está A ver ¿Me tengo que poner una buena burbuja? Uy eso ha estado genial Eso ha estado genial Entonces te lanzo Y ahora tú haces Y ahora te lanzo yo un montón Vale Me la he liado eh ¿Se levanta? No, no, no What? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he quedado pilladísimo O sea vale Me ha aturdido Y yo digo vale Pues si no me levanto Pues me muero Y cuando me he ido a morir Me ha cogido un tentáculo Súper random Y me ha llevado pa'l fondo Y me ha matado Me había dejado contra el debido a la explosión La verdad que Muy bien he hecho Tía Matt Me ha Me lo podría haber pasado Si lo hubiera hecho bien Pero como estaba ya un poco De me la suda todo Al final me ha Me ha acabado matando ella a mí Pero lo de Tirarme la bomba a mí Coño eh Lo que quería hacer Era tirarle una bomba Y cuando Cuando la repela Tirarle otras cuantas más Porque no lo puedo hacer seguido ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ha aparecido una burbuja Y se ha comido Todas las bombas Que le tiraba a matarla Y la bomba que yo La había tirado primera Para que Hiciera el grito Y se la quitara de encima Me la ha pegado a mí Entonces vamos Jugada destacada Por suerte tenía Vida para aguantar la explosión Pero luego he caído al agua Y ahí parece que es como Afecta como si estuvieras en el aire Que no puedes hacer nada Y bueno He caído abajo Y yo digo Vale pues me muero Y apareció un tentáculo Súper random O sea ¿Eso por qué? ¿Por qué? No entiendo tío Rarísimo Bueno espero que os haya gustado El vídeo Bastante raro el vídeo Pero bueno Espero que os haya gustado Si así da la like Y nos vemos en el siguiente Putada la del esclavo Putada la de haberme suicidado Yo sin querer Porque me ha aplastado El de este Que es súper peligroso Los ascensores De la zona de De Nueva Babilonia Lo que más peligro tiene Son los ascensores Y las chispas Pero los ascensores Yo creo que más Porque Estás ahí Intentando esquivar varias cosas No tienes muy en cuenta El ascensor Porque no lo ves Como un peligro real Pero realmente Joder A mí me ha jodido Muchas partidas Los ascensores Lo dicho Adiós